Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Super Mario Odyssey. Yo soy Chequio, por todo aquel que no me conozca y en el día de hoy vamos a continuar con este grandísimo juego. Además lo vamos a hacer con el atuendo de pirata. Bueno, cositas que tengo que comentaros. Hoy vamos a terminar el reino del lago al 100%. Nos faltan solo 4 energilunas y las tenemos marcadas en el minimapa gracias a las pistas del Toad. Así que las vamos a terminar y así terminamos pues otro reino más al 100% y podremos avanzar al siguiente. La verdad es que me parece una locura lo que llevamos ya de juego. Llevamos casi 600 energilunas. Las he entregado por cierto que veréis que no hay energilunas en mi pantalla. Y es que estaba haciendo por aquí giros y saltos con el sombrero y sin querer con Capi pues he entregado las que ya teníamos conseguidas. Pero no he conseguido ninguna energiluna más así que vamos a hacerlo todo y no hay ninguna que haya conseguido fuera de cámara. Simplemente que las he entregado a la nave Odyssey sin querer. Y tenemos 596. Hoy nos pondremos con más de 600. Increíble. La verdad es que es increíble lo rápido que vamos. Pero bueno, vamos a por estas energilunas y tengo 3 aquí tío. Súper cerquita. Así que vamos a ascender por ejemplo a esta terraza. Y a ver qué tenemos que hacer por esta parte. Porque 3 muy juntitas me sorprende. Me sorprende pero bueno, vamos a ver qué tenemos que hacer. Vale, pues nada, no veo gran cosa por ahora. Y tienen que estar por aquí. ¿Me las marcan? ¿Serán estas 3 sirenas? Soy la mayor de las trillizas modistas. Llevo tiempo buscando a alguien que lleve ropas de pirata. Vaya, qué casualidad. Justo voy de pirata. Simplemente perfecto. Estás hecho un pirata de los pies a la cabeza. Toma esta energiluna y navega por todos sus mares. Vale, así que tengo que venir aquí con diferentes atuendos. Os puedo prometer que yo no sabía que tenía que venir aquí vestido de pirata. Ya es casualidad que de todos los atuendos que hay me haya vestido de pirata y haya hablado a esta mujer. ¿Qué me da? Una energiluna si vengo de pirata. No sé tío, me parece increíble. Ahora vamos a ver qué atuendos me piden las otras sirenas. Vale, me pide de vaquero. Y la otra... Me pide atuendo espacial. Pues vamos a la odyssey. Y tenemos que ir de vaquero o de forma espacial, ¿no? Del espacio. Voy a ver si tengo ropa que se asemeje a lo que quieren, ¿eh? De vaquero creo que sí. Pero del espacio... No lo sé. A ver, vaquero. ¿Qué podemos usar como...? Mira, aquí tenemos el sombrero de vaquero. Va a haber suerte, ¿eh? Vamos a tener suerte. Y aquí tenemos... El traje de vaquero. Perfecto. Ahí está. Pues ahora me teletransporto. No puedo hacerlo desde la odyssey. No, tenemos que salir. Y volvemos a hablar con la sirenita para que me dé otra energiluna. Así que ya vamos. Esto me teletransporta a la cima. No. Lo hacemos como antes desde aquí. Hacemos un pequeño salto con tendiquita y llegamos sin problemas a las sirenas. Muy bien. Pues ya estamos preparados. Allá vamos. Vaya hombre. Vaya bombitas. Dejadme... ¡Ah, colega! Vale, vaquero era aquí, ¿verdad? Soy la pequeña de las trillizas modistas. Necesito encontrar a alguien que vaya de vaquero. ¡Yi-ha! Por todos los duelos al atardecer. Rezuma ese aroma de vaquero desde la copa del sombrero a la punta de las espuelas. Pues sí, si era aquí. Toma esta energiluna, como muestra sincera de agradecimiento. Y ahí la tenemos, familia. Al estilo del lejano oeste. Muy bien. Y ahora para conseguir la última energiluna de esta sirenita, tenemos que venir con un atuendo espacial. Así que yo imagino que se conseguirá en el reino de la luna o en el reino de la cara más oculta de la luna. Por lo que lo haremos más adelante. Cuando tengamos el atuendo, tendremos que venir y conseguir esta energiluna. Por lo que bueno, mirando el minimapa, solo me faltaría esta energiluna de aquí. Pero ahora bien, es que esta de aquí se consigue a través de un cuadro en la playa Pulpierre. Así que tampoco podemos conseguirla por ahora. Cuando estemos en el reino de la playa, pues tendremos que buscar este cuadro y conseguir esta energiluna. Así que podríamos decir que por el momento hemos terminado el reino del lago. Y tenemos que ir a la odyssey y viajar al siguiente reino. Así que no perdamos tiempo y vamos allá. O sea, tendremos que entregar la energía de estas dos energilunas y nos pondremos con 498. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Hoy vamos a superar las 600, que ya es un número muy potente. Ya es un número muy, muy potente. Anda que no hemos completado desafíos. Increíble. Vale, pues venga, vamos a viajar. Sí, queremos viajar al siguiente reino. Creo que nos tocaba el jardín, ¿verdad? Ahí lo tenemos, el reino arbolado. Pero, madre mía, qué ganas tenía de volver a este reino. Fue un reino que a mí me encantó. Así que vamos a ver qué tal está la vuelta, ¿no? Saltamos el viaje de la nave, porque lo hemos visto un montón de veces. Vamos a ver con qué nuevos desafíos nos encontramos. Qué bonito, tío, es este reino. Reino arbolado. Jardín de vapor. Muy bien, Mario. Bueno, hay alguien detrás de la nave Odyssey, ¿eh? ¿Eh? ¿Me va a indicar dónde está la piedra? Vale. Anda las ardillitas, ¿eh? Están ahí en plan, ¿pero esto qué es? ¿Qué había por aquí detrás de la Odyssey? ¿Y este hombretón? Madre mía, cómo ha venido hasta aquí. Sí que brilla. Este parece un buen lugar para entrenar. Ya te digo, colega. Digo, igual me puedo transformar o algo, pero no. No puedo transformarme. Vale, pues venga, vamos a romper la roca lunar. Y a ver cuántas energilunas aparecen. Por favor, que aparezcan un montón, tío. Que quiero un montón de energilunas y desafíos en este reino. Y lo vamos a comprobar. La roca se carga de energía y está a punto de explotar. Vamos, roquita. Al cielo. Tres, dos, uno. ¡Boom! Vaya explosión. Por favor, muchos desafíos. A ver. ¡Madre mía! ¡Guau! Por lo menos hay veinte. Me encanta. Por lo menos veinte desafíos. ¡Guau! ¡Qué locura! Pues nada, vamos a ir avanzando poquito a poco. Y a ver qué cositas vamos haciendo. ¿Qué pasa, colega Luigi? Ahí la tenemos, como siempre. Bueno, ahí tenemos una ya para empezar. Pues va a ser la primera que voy a coger. Vale, yo creo que desde aquí podremos cogerla sin problemas. ¡Ahí la tenemos! ¡Muy bien! En el techo de la cueva. Primera energiluna del día de hoy. ¡Madre mía! Aquí había tanquecitos, ¿verdad? Cuando nos pasamos este reino en la historia. Ahora está lleno de ropocitos. Han exterminado los tanques. Bueno, ¿y estos colegas aquí bailando, tío? Bueno, pues vamos a hacer, por ejemplo, esa fase lunar que estoy viendo al fondo. Allá vamos, ten de quita. Y entramos de lleno. A ver, a ver, a ver. ¿Qué esconde esto? ¡Oh! ¿En serio? Otra fase es de estas de Bill Ballas. Pero ahora tenemos los poderes de Capi. La primera vez que hicimos esta fase fue de maniquí. Así que de hecho fue en el reino lunar. Y no teníamos a Capi. Ahora con los poderes de Capi va a ser más fácil. Porque puedo transformarme en los Bill Ballas. Además, me estoy fijando que para la segunda energiluna... Esperad. Tenía que destruir esta parte de aquí abajo, ¿lo veis? Pero claro, las piedras que estaban por la parte de abajo de la pantalla ahora no están. Así que, por lógica, tendré que transformarme en el Bill Ballas gigante del fondo. Vale, cuidadito, Chequio. Pillamos la llave. Ya tenemos la primera energiluna. Y ahora necesito la segunda. Vale, esquivo este Bill Ballas. Y me tendré que transformar en este. Ahí lo tenemos. ¡Madre mía, Mega Bill Ballas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bum! Y conseguimos la segunda energiluna. Sinceramente, es mucho más fácil esta fase con Capi, ¿eh? Con los poderes de Capi. Es una pasada. Y ahora conseguimos esta también de la llave. Y ya hemos sacado las dos energilunas de esta fase. Muy bien, muy bien, Chequio. Y de vuelta en la ruta asediada. Pues nada, fase lunar completada. Vamos a ver qué más desafíos tenemos. Tendremos que hacer también la carrera Koopa, ¿eh? Que la carrera Koopa en este reino puede estar increíble. Es más, la vamos a hacer. Voy a buscarla. Mira, la tenemos aquí. Pues vamos directos a la Copa Koopa. A esta buena carrita. Primero tendremos que hacer la del modo normal. Y luego la de la Copa Maestra. A ver. De acuerdo. Venga, vamos. ¡Hola, Koopa! ¿Qué tal, colega? ¡Somos los corredores ambulantes! Visitamos todos los reinos que podemos corriendo toda pastilla. Te hace una carrerita, tío. Si ganas, te llevarás un buen premio. A correr, por supuesto. Así se habla, tío. Las reglas son simples. Corre mucho y llega la meta antes que nosotros. La meta es esa columna de luz. ¿Lo has entendido todo? Pues vamos allá. Vamos a ver dónde nos ponen la meta. Vale. Nos la ponen allí. ¡Uh! De acuerdo. Hay varias partes por las que me he fijado ya directamente que podemos atajar, ¿eh? Como por ejemplo aquí al principio. Mira. Bueno, se van todos por ahí. Yo me voy por aquí. Y ahora saltamos. Cuidadito. ¡Vamos, Chequio! Ahí lo tenemos. Mucho cuidado ahora. ¡No! Cuidado que me alcanzan, ¿eh? Vale. Y ahora desde aquí yo creo que llego con tendiquita. Ahí lo tenemos. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Pelota legendaria. Y hemos ganado. Bien, bien, bien. Pero no hay que bajar la guardia, ¿eh? Que esto solo era la copa normal. Ahora vamos a la copa maestra contra el cupa dorado. Eso ya es que va a ser bastante tensión. Además, yo creo que el cupa dorado también va a atajar, ¿eh? Porque el cupa dorado siempre se mete por atajos. Y no hay que descuidarse. Tenemos nuestro primer premio, que no está mal. Y vamos a por la siguiente energía luna. ¡Sí! Tenemos un nuevo corredor. Quiero correr. Por supuesto, cupa. Eso no se pregunta, colega. Allí vamos. Venga. Vale. Vamos a hacerlo igual. Atajaremos por los dos sitios que hemos atajado. Y a ver qué hace el cupa dorado. Yo creo que el cupa dorado también va a atajar, ¿eh? ¿Qué os he dicho, tío? Si es que siempre ataja este tío. Vamos, vamos, vamos. Uno, dos, tres. Perfecto. Vale, buena. Lo tenemos, lo tenemos. Tecnikita. Ahí está. Sí. Vamos. Muy buena. Madre mía. Hemos volado, ¿eh? Hemos volado. Mira, justo ahora llega el cupa dorado. Como lo hemos ganado, ¿eh? Muy buen trabajo. Pues con esto conseguimos otra energiluna. Tú no corres, tío. Tú vuelas. Toma tu merecida energiluna. Copa maestra del reino arbolado. Perfecto. Pues ya hemos sacado las dos energilunas de la carrerita. Y estoy viendo otra tubería lunar aquí. Así que vamos a hacerla. Y de hecho luego podremos hacerla de la gumbita mujer. Que yo creo que la tenemos que hacer también. No me suena que le hiciésemos en su día. Aunque hace mucho tiempo que vinimos aquí. Y esta oveja... No me lo puedo creer. ¿Qué tengo que llevar a la oveja? Por esto, tío. Pero si se nos puede caer al vacío. Venga, hombre. Verás tú. ¿En serio? ¿La puedo asustar o algo? Vale, no tengo que golpearla. Puedo ir asustándola. Y donde la tengo que golpear es aquí. Bueno. Vale. Concentración, ¿eh? Concentración. Ojo. Ojo, 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 ojo. No me la líes, ¿eh? Ovejita, no me la líes. No. Tranquila, tranquila, tranquila. No te estreses. ¡Madre mía! ¡Madre mía lo que hemos hecho ahí! ¿Cómo la hemos salvado? Lo tenemos, ¿eh? Lo tenemos. ¡Qué buena, chiquio! Ahí está. Ahí está. ¡Sí, señor! Dios, ¿eh? Un reto difícil, realmente. Nos hacemos con ella. Pero debería de haber dos energilunas en esta fase, ¿verdad? Esto es bastante raro. ¿Qué hace esta piedra por aquí? ¡Ah, amigo! Es que me escondéis una tubería, ¿eh? ¡Vaya! A ver, baja Mario. ¿Qué me guardáis por aquí? ¿Otra fase? Efectivamente, tengo que llevar esta oveja. Bueno. Vale, pero voy a esperarme. Vamos a colocar primero la ovejita en posición. Y después lo hacemos. Que el bloque P tiene tiempo. A ver, la voy a colocar. ¡Ahí, quieta! Vale, yo creo que está en buena posición, ¿eh? ¡Ahí lo tenemos! ¡Rápido, corre, corre, corre! ¡Ahí lo tenemos! ¡Muy bien! ¡Sí, señor! ¡Qué buena, chiquio! ¡Qué buen trabajo! ¡Para mí! ¡Pastor en el puente de hierro! Hemos conseguido salvar a las ovejitas sin ningún tipo de problema. No ha caído ninguno al vacío, así que ha estado muy bien. Bien, bien, bien. Madre mía, ¿cómo vamos, no? Ya hemos conseguido un montón de energilunas. Ya llevamos siete. Voy a ver si la Goomba Mujer tenemos que hacerla también. No, esta ya la hicimos en su día porque no me la marca. A ver, dejadme a Gumbitas. Dejadme un poquito tranquilo. ¿A qué tengo que hacer? A ver, vale, tanquete. ¡Con sombrero, en serio! ¡Qué buena! Vale, pero por aquí no... No sé si tendré que conseguir algo. De hecho, es que me marca una energiluna por ahí arriba. ¿Dónde está la energiluna que me marca, tío? En esta posición. Pues sí va a ser la de la Goomba Mujer, ¿eh? Sí que va a ser. A ver, o no. No, me la marca aquí arriba. ¿Es que hay alguna energiluna ahí arriba? Sí, fijaros dónde la tenemos. Madre mía, ¿y cómo subimos ahí? A lo mejor desde la torre. A ver, este teletransporte era... Inicio de la ruta de hierro. Punto de recarga. Vamos a ver si desde el punto de recarga, que está más alto, podemos ver si llegamos hasta esa nuez. Vale. Tampoco hemos subido mucho, ¿eh? Tampoco hemos subido mucho, la verdad. Tengo que tirarme desde alguna otra torre. Yo creo que desde la torre alta, alta. ¿Era este punto de teletransporte? Yo recuerdo que había un punto donde podíamos transformarnos en lagarto. ¿Os acordáis? Pues yo creo que va a ser desde esa torre donde me tengo que lanzar. Aquí tampoco es. Es ladera de la montaña. Era aquí, en el mirador. En el mirador. Madre mía, ¿eh? La de teletransporte es que estamos haciendo. Claro, es que al no acordarnos del mapa realmente, pues es lo que nos toca, ir de un lado a otro. Vale, aquí estamos con el lagarto volador. Ahora tenemos que localizar la zona. Es esa nuez de allí. Vale, pues venga. Hay que planear, ¿eh? ¡Allá vamos! Con cuidado, Chequio. Con cuidado. ¡Gracias, colega! Y ahí la tenemos. ¡Qué buena! Por encima de los Goombas. Yo no sé si tenía que llegar aquí con Goombas o no, pero... Mira a mi colega, dragoncito. ¡Ven aquí, lagarto! Que te vienes conmigo. A ver qué más hago. Vale, tenemos una Energiluna a las espaldas. Bueno, en verdad tenemos un montón por todos lados. Vale, volvemos al mirador, ¿eh? Que en el mirador tenemos... Una que hacer. A ver si la encontramos. Y no está muy escondida. ¡Ah, sí es Peach! ¡Es verdad! ¡Aquí la tenemos! ¡Y viene de exploradora! ¡Hola! Las flores de este reino son preciosas. ¿Qué secretos de jardinería tendrán? ¡Nunca había visto tantísimas flores juntas! Te juro que una de las flores se abrió y salió una Energiluna. La he guardado para tu colección, Mario. Toma, para ti. Y como siempre, Peach, nos entrega una Energiluna. Peach en el reino arbolado. Muchas gracias, Peach. Como siempre. Me pregunto qué habrá más allá de las nubes. Seguro que es digno de ver. Y nos da pistas de dónde la vamos a poder encontrar. Aunque ya sabemos que una vez por reino. Así que no está mal. Y siempre con diferente atuendo, ¿eh? Esta vez la hemos visto de exploradora. Y ahora, después de la charla tan agradable con Peach, donde hemos conseguido una Energiluna, vamos a hacer esta tubería lunar. Que podemos conseguir otras dos Energilunas. Así que vamos a ver cómo nos hacemos con ellas. Espero que no sea una fase muy complicada. Bueno, tío. Pero si esta también la hemos hecho hace poco. Es la fase de veneno con las plataformas invisibles. Pero también esta fase la hicimos sin Capi. Así que ahora que tenemos los poderes de Capi, pues va a ser mucho más fácil. ¡Fuera de aquí, colega! ¡Deja a Capi! ¡Que es mi amigo! Pero que no me tires pintura. Que con Capi puedo limpiarla. Madre mía. Esto va a ser un paseo con Capi, ¿eh? Míralo, tío. Antes hablamos. Mucho cuidado, ¿eh? Que las Floro no se toman nada a broma. Y quieren acabar con nosotros. ¡Vamos! Y ahora aquí había Plataforma Invisible. Sí, sí. Es que es igual la pantalla. Y del cofre conseguimos la primera Energiluna. Ahora para conseguir la segunda, tengo que cargarme a las tres Floros Piraña gigantes que tenemos al fondo del nivel. A ver, giramos la pantalla. Vale. Y ahora cuidado que esto se mueve. Allá vamos. ¡Buen saltito! Y vamos a la batalla final. A ver. Si no me equivoco. Ahí lo tenemos. Se comen a Capi. Y así las dejamos como atontadas. Y puedo acabar con ellas de forma muy sencilla. Genial. Liberamos la Energiluna. Y nos hacemos con ella. Vamos, chiquillo. Madre mía. Ha sido mucho más fácil, ¿eh? ¡Perfecto! ¡Peligro en el camino transparente! Ahí lo tenemos, Mario. Muy buen trabajo, amigo mío. ¿Cuántas hemos conseguido en el día de hoy? Ya llevamos 11 Energilunas más las dos de las Sirenitas. Hemos conseguido 13. Yo creo que vamos a dejar este vídeo por aquí que hemos hecho un muy buen trabajo. Todavía quedan muchos desafíos que hacer en este reino así que continuaremos en el siguiente vídeo. Y espero, como siempre, que os lo hayáis pasado bien que es lo importante. Ya sabéis que podéis dejar un buen me gusta para apoyar Super Mario Odyssey. Y si ha sido la primera vez que has visto un vídeo mío suscríbete al canal y únete a esta gran familia. Yo, como siempre, chiquillo, me despido y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!